Hola, buenos días. Mi nombre es Rosa Vilaseca de la Universidad de Barcelona y quería compartir con ustedes la reciente validación en España del instrumento observacional PICOLO, elaborado conjuntamente por investigadores de la Universidad de Barcelona, de Málaga y de Valencia y que fue publicado inicialmente en el 2013 en Estados Unidos por Lori Rockman y colaboradores. ¿Por qué es importante disponer de una herramienta observacional como el PICOLO? En primer lugar, sabemos que la interacción positiva temprana entre padres e hijos es muy importante y predice el desarrollo del niño, tanto para niños de desarrollo normativo como aquellos con riesgo o con alteraciones claramente establecidas en su desarrollo. Si esto es así, los profesionales de atención temprana deberían poder optimizar estos patrones interactivos pero necesitamos un instrumento que pueda medir esas interacciones parentales y de ahí la publicación de PICOLO. ¿Qué es PICOLO? PICOLO es un instrumento observacional que mide parentalidad, que mide la calidad de las interacciones parentales con niños y niñas entre 10 y 47 meses. Está compuesto por 29 ítems, 29 comportamientos parentales claramente optimizadores del desarrollo infantil. y está organizado en cuatro subescalas o cuatro dimensiones, afecto, responsividad, aliento y enseñanza. PICOLO es breve, requiere una observación de 10 minutos de interacción de juego que se puede autorregistrar o se puede registrar en vídeo o observar de manera presencial si el observador está muy entrenado. También es práctico, permite planificar la intervención y permite hacer un seguimiento de esa intervención parental. Es fiable, habitualmente se obtiene un alto acuerdo entre observadores entrenados. Es válido, predice mejores índices en el desarrollo cognitivo, lingüístico y socioemocional de los niños. También es positivo, la mayoría de padres y madres presentan fortalezas en más de una dimensión. Para profesionales de intervención temprana, una medida de observación como el pícolo puede ser muy útil y puede ayudar a establecer y expandir mejor un enfoque centrado en la familia en los programas de atención temprana. ¿Cómo? Siguiendo un trabajo colaborativo entre padres y profesionales, es posible identificar lo que los padres ya están haciendo bien para apoyar el desarrollo de sus hijos a través de sus rutinas diarias. Los profesionales pueden aprovechar estas fortalezas para ayudar a los padres a aumentar el apoyo para el desarrollo infantil en el hogar, en contexto natural o en el propio cedial. Espero que les pueda ser muy útil este instrumento y lo puedan empezar a utilizar para mejorar en definitiva el desarrollo de niños y niñas con discapacidad y mejorar a la vez el bienestar emocional y la calidad de vida de los padres y madres de hijos con alguna alteración en su desarrollo o riesgo de padecerlo. Muchas gracias.